La vitamina A, ¿para qué nos sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Iba a decir. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. 3, 2, 1, vamos. La vitamina A, ¿para qué nos sirve? ¿En qué alimento se encuentra? ¿Y puede causar toxicidad? Pues será el tema del día de hoy. La vitamina A en nuestras charlas del mayorista llega a tu casa. Soy Milagros Agurto, nutricionista y coach. Y como siempre y cada lunes, te doy la bienvenida. Vestida de rojo y blanco. Porque esta semana es el cumpleaños del Perú. 200 años de nuestra independencia. Y esa es la razón también por la cual 200 años de salud, 200 años de avanzar, que nosotros hoy queremos celebrar aprendiendo más sobre lo que la tierra de nuestro país nos regala como las frutas y las verduras. Así que hoy vamos a hablar precisamente de la vitamina A. Y déjame comentarte, el nombre de la vitamina A es retinol. Y se llama retinol porque precisamente tiene que ver con los pigmentos que forma, que sirven a la retina. Por eso se llama retinol. Existen dos tipos de vitamina A. Una que es de origen animal, la que encuentras en la leche, en el hígado, las carnes y las carnes de cualquier variedad. Y otros productos de origen animal, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla es muy rica en vitamina A. ¿Y por qué les digo que la mantequilla es muy rica en vitamina A? Porque para su utilización necesita de grasa, pues es conocida como una vitamina hidrosoluble. Entonces yo le decía que existían de dos tipos. La de origen animal y una que encontramos, pero no como vitamina A, sino como una provitamina A, que a las necesidades del cuerpo se va a transformar en vitamina A. Y donde vamos a encontrar esta famosa provitamina A, cuyo nombre más conocido es el betacaroteno. El betacaroteno pertenece a una gran familia de carotenoides donde hay más de 500. Y en donde el betacaroteno es uno de los más conocidos. ¿Y en dónde lo encontramos este betacaroteno? Pues en las frutas y verduras, por supuesto, que están en el gran mercado mayorista de Lima, pero que son de tres colores principalmente. ¿Cuáles son? El verde intenso, como brócoli, espinaca, acelga, pero también encontramos un poco en las arvejitas, en las vainitas, lechuga. Pero mientras más intenso sea el color, más provitamina A habrá. En los otros dos colores donde vamos a encontrar de este betacaroteno es en los colores amarillos y en los naranjas. Amarillos como el zapallo, naranja como la zanahoria o el durazno o el mango y todas las frutas y verduras que tú cuando vas al mercado estás viendo. Naranja, amarillo, verde intenso, esas son ricas en betacaroteno. Y el betacaroteno es la provitamina A, que se va a convertir, como les dije hace un instante, de acuerdo a las necesidades del cuerpo, se va a convertir en vitamina A. Entonces es importante, liposoluble porque requiere de grasa para su solubilidad. Por eso que ustedes van a encontrar en los alimentos como el hígado, que es grasoso, la vitamina A. Y estos que son vegetales, el camote, el camote Jonathan, por ejemplo, que ustedes encuentran en el mercado y que es tan dulce, tan delicioso. El camote es riquísimo en provitamina A, en betacarotenos. Pero ¿para qué nos sirve la vitamina A? Te voy a contar que nos sirve para muchísimas cosas y estoy segura que alguna de sus funciones tú ni siquiera te has enterado. Sirve, por ejemplo, para el crecimiento. La vitamina A sirve para el crecimiento. Ahora, con toda la pandemia que hemos vivido, has escuchado muchísimo que también es muy importante para el sistema de defensa. También nos sirve para tener un embarazo y lactancia saludables, para mantener la piel sana. Por supuesto, si les dije que se llamaba retinol, pues nos sirve para tener buena vista en la luz tenue. Cuando, por ejemplo, apagan la luz y tus ojos tienen que acostumbrarse a esa oscuridad, ahí es donde también va a actuar la famosa vitamina A. También nos va a servir para mantener los huesos sanos, los dientes sanos. Nuevamente, a raíz de la pandemia, hemos escuchado mucho que para proteger las mucosas del pulmón, por ejemplo, hay que tomar productos con vitamina A o en su defecto, si son vegetales, ricos en betacaroteno. Entonces, para proteger las mucosas de nuestro cuerpo, mantener la piel sana, los tejidos blandos. Entonces, ustedes están viendo cuán importante es esta vitamina. No solo sistema de defensa, crecimiento, dientes, huesos, piel. Y nos sirve para los ojos, para la vista. Y vamos nosotros a tener en una dieta variada, donde encontremos de estos tres maravillosos colores, vamos a tener una dosis importante de betacaroteno y, por supuesto, con las carnes, lácteos que nosotros consumamos, vamos a encontrar vitamina A. Ahora, un punto importante respecto a los lácteos. Los lácteos con grasa, es decir, los lácteos enteros, tienen su propia vitamina A. Y hay algunos lácteos que vienen descremados, a los cuales se le agrega vitamina A en una forma que se llama hidrodispersable. Quiere decir que esa vitamina A, aunque la leche no tenga grasa, está en una forma que el cuerpo lo puede absorber. Entonces, ya saben ustedes, tenemos la vitamina A de origen animal, el betacaroteno, que es la provitamina A. Conocemos también en qué alimento se encuentra. Y una de las preguntas que me van a hacer generalmente, que me hacen es, milagros, cuando yo como mucho zapallo o mucha papaya, de pronto me empiezo a poner naranja. ¿Eso es bueno o malo? Esa es una forma que nosotros, los profesionales de la salud, decimos toxicidad. Pero al decir toxicidad no significa que sea malo, porque cuando comes mucho zapallo o mucha papaya o mucho mango, te vas a poner naranja. Pero esa toxicidad, entre comillas, cuando dejas de comer el producto, va a disminuir y no va a ocurrir nada. Sin embargo, como esta vitamina C almacena en el hígado, hay que tener mucho cuidado cuando tomamos suplementos de vitamina A. Por eso, si es que ante alguna necesidad que ustedes tuvieran de tomar algún suplemento que sí va a causar toxicidad, ya que se almacena en el hígado, no te va a poner las palmas amarillas ni naranjas, si no te va a causar otro tipo de trastornos, es mejor que para tomar un suplemento con vitamina A, busques a un profesional que te dé la receta apropiada de acuerdo a tus necesidades. Así que, ya sabemos, hemos aprendido hoy sobre toda la vitamina A, beta caroteno, y no olvidarnos que el beta caroteno es un antioxidante y que en estos maravillosos alimentos de colores, verde, amarillo y naranja intensos, también vamos a encontrar esta provitamina A que está demostrado nos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Así que, hemos aprendido muchas cosas hoy, vamos a celebrar a nuestro querido Perú y también vamos a celebrar a todas nuestras colaboradoras del gran mercado mayorista de Lima. Quiero mencionar algunas que durante todo el año apoyan, están con nosotros y además son esa fuerza que mueve al país, ese motor maravilloso que mueve la comercialización de las frutas, las verduras y la producción. Un cariñoso saludo en estas fiestas patrias para todos y para nuestras colaboradoras del gran mercado mayorista de Lima, a Juanita, a René Matos, a Marilina, a Erika, a Mercedes, a Carmen Sevilla, a Elvira, a Maura, a Marta, de todos los pabellones, del G, del A, del A1, del A2, de los 10 pabellones que nosotros tenemos y que ustedes pueden visitar y por supuesto encontrar los mejores alimentos, frutos de nuestra tierra peruana. ¡Feliz 28 Julio! Hasta la próxima semana. ¡Chau!